Y bueno, el tema de Sabela, ¿no? Sí, exactamente. La muerte de Alejandro Sabela. Les quiero mostrar algunas imágenes porque, a ver, se va, yo creo que se llevó lo mejor, esto es en La Plata, en la casa de Tolosa, en calle 4, en la ciudad de La Plata, donde los hinchas de estudiantes montaron un santuario y le dejaron hasta la Copa Libertadores, camisetas, flores, la Copa Libertadores que ganó con estudiantes como técnico del 2000. Él ganó la Copa Libertadores, después fue la Copa del Mundo con el Barcelona. Y perdió en el último minuto, con aquel gol de Messi en el alargue, ¿no? De pecho. Imágenes de la casa de Sabela ahora, esta madrugada, antes de las 6 menos cuarto. Anoche llegó la familia de Capital. Vos sabés que la familia, para entrar a la casa, corrieron un poco las flores, las camisetas entraron, agradecieron a la gente. Se vivieron imágenes de muchísima emoción. Sabela es esto, está en el Olimpo de los Dioses de Estudiantes, con su bel día, con Bilardo. Pero además... Fue una figura, digamos, que indicaba tranquilidad, trabajo, profesionalismo... Sabela eligió un camino que no eligen todos, que es el del respeto y de los valores, para conducir, para liderar. Y eso se lo reconocen todos, porque cuando hablamos de Sabela en las últimas horas, que murió a los 66 años, él estaba muy enfermo porque tenía un problema cardíaco, pero además asociado a un cáncer de laringe, que vino superando desde hace varios años. Que fue superando, sí. Es decir, era un paciente con problemas coronarios y un paciente oncológico al mismo tiempo. Esto se sumó a un virus intrahospitalario y terminó muriendo ayer a los 66 años. Pero yo digo que ayer se vio... ¿Viste cuando te respetan los propios y los rivales? Sí. Cuando te quieren y te admiran los propios y los rivales. Se llevó lo mejor de todo, que es eso, el respeto. A ver, no es campeón del mundo porque Higuaín y Palacio erraron goles increíbles contra Alemania. No, logró armar un equipo que arrancó mal, pero efectivo. Pero efectivo. Ahí hay algunos mensajes. Está el mensaje de Leo Messi, por ejemplo. Emotivo, ¿no? Exactamente, un mensaje de Leo Messi, a quien Messi dijo fue uno de los mejores técnicos que tuve. Y este es el posteo de Messi, uno de los mejores técnicos que tuve y el que más cómodo lo hizo sentir en la selección argentina. Estamos hablando del Mundial de Brasil 2014, donde se vio una buena versión de Messi, aunque le faltaron goles en la etapa final decisiva. Pero un Messi que justamente remarcó esto, ¿no? De Alejandro Sabela, sus valores humanos. ¿Quién fue Sabela en números? ¿Quién fue Sabela en números? Porque no solo fue... Fue un gran futbolista también, ¿no? Exactamente, exactamente. Salió campeón con el estudiante, ¿no? Siete títulos como futbolista. Tuvo tres en River, en la etapa que era suplente del Beto Alonso. Un crack como futbolista. Dos en Estudiantes, en el Estudiantes de Bilardo 82-83. Formando un mediocampo Troviani, Sabela y Ponce. Vos lo viste jugar un mediocampo de tres, número diez. Extraordinario. Con Bilardo ahí, ¿no? Con Bilardo de técnico y con Manera también de técnico. Y dos con Gremio. Dos títulos. Y después, bueno, ya conduciendo como... Él fue como entrenador y empezó con Pasarela, el ayudante de campo de Pasarela. Ayudante de campo de Pasarela en Uruguay, en el Parma de Italia. Pasarela estuvo hasta el minuto final de su vida al lado de él en el hospital. Junto con Silvana, con su mujer y con sus hijos. Dos títulos como entrenador de estudiantes de La Plata. Uno de ellos, la Copa Libertadores de América 2009. Y por supuesto, subcampeón del mundo. Con estudiantes en aquella final que perdió en Dubái con el Barcelona de Messi. Y también subcampeón del mundo con la Argentina en Brasil 2014. Se va un hombre íntegro. Pablo, vos destacás mucho lo humano y todo el mundo en sus mensajes. Tremendo, tremendo. Extraordinario ser humano. Cuando fue la inundación de La Plata, él en su casa abrió un búnker para los inundados, para ayudar y de brindar la asistencia a la gente. Cuando La Plata tuvo dos metros de agua y hubo muchísimas muertes, más de las que se dijeron probablemente, y la gente perdió todo, Sabela abrió las puertas de su casa para los vecinos que estaban inundados. Porque la calle 4 en La Plata es un poquito más alta, entonces la casa de Sabela no se inundó. Está como una parte más alta de la ciudad de La Plata. Le abrió las puertas de su casa, les cocinó a los vecinos, y los vecinos durmieron en el quincho de Sabela, de la casa de Sabela. Esto lo marca como ser humano a él y a su mujer, a Silvana, a su familia, a sus hijos, a Alita, que está embarazada, a Alejo, a su hijo. No es muy habitual en el mundo deportivo, sobre todo el fútbol, este tipo de ejemplos. Hay un montón, pero no es lo que habitualmente se promociona. Un ser humano extraordinario que eligió el camino del respeto y de la educación para liderar. Viste que a veces se lidera desde la imposición. Bueno, no, él eligió el respeto y la educación para liderar, y creo que, más allá de los títulos que ganó, que le fue bien, lo demuestra el respeto y el cariño de todos. De todo el mundo. Bien, gracias, Pablo.